Esa disposición como autoridad a partir de este momento Asumimos la responsabilidad de la señorita América Vamos a trasladar al palacio municipal para abanderarla Hacer el recorrido en las calles más significativas de la población Y posteriormente llevar a cabo el grito de independencia Y la entonación del indonación Posteriormente la traeremos de vuelta para hacer la entrega a ustedes Muchas gracias, con permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!